Finalmente 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 Oye chica mentirosa, pensabas que iba a dar a corte Si o no, mi amigo, dejas, hayas en pinta Me contraigo esa cervecita, sírvete, sírvete, sírvete Pero que riquito el guaricito Échale, como tú lo sabes, mi amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay ay, 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 Cuántas veces yo me dejé, ay mi amor, todas las veces de mi vida Gracias por ver el video